No desgastamos como pastillas de jabón Entre las manos nunca brindamos lo mejor Y nos cansamos por darnos siempre a cuentagotas el amor No me lo callo, escucha atenta por favor Ya no te amo, mis decisiones echan el vapor Ya lo he pensado, nadie se ha muerto con el filo de un adiós No se oye el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche Y vas a verte respirando como ametes No se oye el aire, no se oye el aire No se oye el aire Ya hay en la cuenta que no soy indispensable Es por demás el intentar recuperarme Y que ya es muy tarde para quedarme No se oye el aire Pero callo, escucha atenta por favor Ya no te amo, no es decisión hecha al vapor Ya lo he pensado, nadie se ha muerto con el filo de un adiós No se oye el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche Y vas a verte respirando como ametes No se oye el aire No se oye el aire, no se oye el aire No se oye el aire Que hay en la cuenta que no soy indispensable Es por demás intentar recuperarme Que ya es muy tarde para quedarme No se oye el aire No se oye el aire No se oye el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche No se oye el aire Y vas a verme interpretando como ametes No se oye el aire, no se oye el aire No, 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 no se oye el aire No, 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 no